Ahora quiero compartir con vos una receta de gazpacho aunque no es una receta de gazpacho convencional vamos a estar utilizando varios vegetales lacto-formentados esto es una forma de darle una vuelta de tuerca y también, aparte de usar algunos vegetales lacto-formentados vamos a utilizar cerezas entonces es un gazpacho como súper nutritivo, enzimático, probiótico y de fiesta así que vamos a comenzar con unos tomates pero en este caso también tengo unos tomates lacto-formentados son unos tomates que básicamente los cortamos en cuartos los dejé con un poco de sal de roca fermentaron unos 4 días y después siguieron fermentando en la heladera durante un par de meses y lo que obtenemos es un producto, la verdad, a mí me resulta como único lo bueno que tiene es que podés usar cualquier tipo de tomates siempre que estén sobre todo frescos pero le cambia el sabor incluso tomates que, por ahí tomates más de otoño, de invierno que no tienen tanto sabor realmente la fermentación obra milagros así que vamos a usar un poco de estos tomates vamos a arrancar un poco de tomate fresco porque es la estación, está bueno otra cosa buenísima que tiene el gazpacho es que puedo ir usando restos por ahí de tomates que usé para otra receta que esto es muy importante que pensemos en términos de sustentabilidad parte de eso es, por ejemplo, hace un rato hice una receta en la cual usé pepino me quedo con este medio pepino me quedo con esta media cebolla y todo esto lo vamos a transformar en un plato nuevo igual de delicioso que el anterior este es un concepto, un criterio que tenemos que tener muy, muy presentes esto ya es urgente, no es una modalidad hay mucho desperdicio de alimento y cuando uso alimentos orgánicos, alimentos buenos, limpios, justos es muy importante también respetar esa historia así que estas recetas son ideales para eso mirá, uso el tomate, todo uso este tomatito fermentado que está increíble también vamos a poner un par de cucharadas parte de esta idea de sustentabilidad es aprovechar el camino a la fermentación que es una de las técnicas, digamos, más antiguas que existen justamente para conservar alimentos y para mejorarlos por ejemplo acá tengo unos ajos estos ajos mirá, tienen más de dos años y mirá, quiero mostrarte para que veas cómo están estos ajos cómo han conservado su forma y han mejorado su sabor también mirá lo que es este ajo este diente de ajo excelente esto es una fuente de sabor y aromas impresionantes es una cosa muy simple digamos, todo el trabajo lo hacen microorganismos y el tiempo básicamente estos fueron en ajos que puse hace tres años con sal muera o sea, agua y sal y un poco de salsa de soja y a medida que pasa el tiempo esto, digamos que mes a mes es un producto diferente es un producto espontáneo es un producto único que vas a poder hacer vos de una manera muy simple porque básicamente nosotros no hacemos nada dejamos, propiciamos una situación para que estos microorganismos laburen y me den mejores sabores así que tengo un diente de ajo el lácteo fermentado vas a ver son más dulces tienen un sabor más sutil me parece maravilloso que los tengas en cuenta y por ejemplo esto que tengo acá es ni más ni menos que una salsa criolla ¿sí? que muchas veces no sé picás una brunoa para hacer algo justamente quizás para hacer una criolla que vas a comer fresca bueno te sugiero que lo que te quedó en vez si vos lo pones en la heladera abrís la heladera el otro día y lo que hay son las cebollas tremendo dejala en salmuera ¿sí? y vas a poder usar esta salmuera digamos esta criolla que estuvo dentro de la salmuera durante meses y lo interesante es que como la fermentación trabaja sobre la pectina va a estar siempre crocante tengo un vinagre en este caso es un vinagre que proviene de la fermentación de una chicha ¿sí? la chicha es una bebida que se hace a base de maíz morado el maíz morado es un producto ancestral que tiene este producto que le da el color a todos los subproductos que hay de ese maíz que se llaman antocianinas son solubles en agua y son unos antioxidantes impresionantes y los tenemos en este vinagre tenemos todo el poder de las antocianinas así que vamos a agregar un poco de este vinagre de chicha que es fragante con un poco de sabor a maíz alucinante pepino fresco también voy a usar una parte de un pepino vamos a usar estas cerezas que también podés usar aquellas cerezas que se fueron las que son más maduras las que se fueron machacando te va a dar un poco de dulzor a la preparación que ya con todas las fragancias que tiene de la fermentación se está transformando en algo delicioso muy fácil muy simple de hacer necesita solo en el licuador y muy rápido ¿si? muy bien entonces ¿qué tengo acá? tengo tomate tengo tomate lacto fermentado tengo ajo lacto fermentado ¿qué más? vamos a poner acá puse mi vinagre lacto fermentado ahora vamos a agregar un poco de aceite de oliva ¿qué más? un poco de albahaca que con el tomate va a ir siempre genial y cebolla como te había comentado vamos a usar siempre que hagas algo crudo comenzá de menos a más empezá con un cuarto de cebolla después vemos si va a necesitar más porque al no tener ningún tipo de de deterioro siempre va a estar presente su sabor eso es importante entonces arrancamos con media vamos a procesar perfecto esto ya huele increíble vamos con un poco de sal de roca un contraste con un poco de dulce va a quedar muy bien así que voy a agregar una cucharadita de azúcar esto va a depender mucho del dulzor de las cerezas ¿sí? excelente probamos como siempre delicioso capas de sabor estamos muy acostumbrados a un sabor plano rico feo pero plano en general es dulce salado glutamato monosódico y fin cuando trabajas con fermentados más productos vivos lo que tenés son capas de sabor capas como armónicos del sabor el paladar se empieza a abrir y tenés la posibilidad de que resuenen distintos sabores entonces tenés un sabor ahora un sabor en 10 segundos otro sabor en otros 15 segundos eso es muy importante estamos viviendo la estandarización del sabor y justamente estamos nosotros acá para que eso deje de ocurrir hay un montón de sensaciones de las cuales nos estamos privando cada uno de esos transmisores del sabor neurológicos actúan sobre nuestro cerebro eso significa que tener experiencias sensoriales nos hacen ni más ni menos que más inteligentes entonces es muy importante que volvamos a reeducar nuestro paladar así que a esto para mí lo único que le falta es un poco de frío entonces para servirlo bien helado un poco de frío bien y ahora vamos a emplatar nuestro gazpacho las enzimas están ahí bien tenemos nuestro gazpacho con vegetales lactofermentados con vegetales vivos con algunos brotes esto es una comida súper simple muy rápida de hacer que se puede transformar en un plato de fiesta en un plato para una ocasión especial y estamos comiendo alimento verdadero bueno limpio justo fresco así que este lo podemos emplatar si queremos así acordate que usamos muchos vegetales lactofermentados vinagre vivo esto es un alimento delicioso muy fácil de hacer y es para utilizar en cualquier ocasión así que bien helado acordate puede ser un Bloody Mary puede ser un shot de bienvenida puede ser un desayuno una merienda potente y acá te presento